En el Perú, 16 personas, niños y niñas, son violentados sexualmente todos los días. De esas denuncias que se realizan sobre violaciones sexuales, muchas no se conocen, otras no se llegan a hacer y otras se quedan en el camino. Hoy vamos a conocer el caso de dos pequeños mujer y hombre presuntamente violados en una sola familia que se hicieron las denuncias y que finalmente nada prosperó, quedó en el camino y que lamentablemente hoy hay un bebé producto de una de esas violaciones y otro pequeño con problemas mentales quien no encuentra justicia hasta el momento. Estamos con Nayeli, quien habría hecho desde un primer momento la denuncia, que está avanzando poco a poco, que incluso tras averiguar ya en Cámara Gessel, tras las indagaciones a través de la Cámara Gessel, ya se habría pues encontrado que este menor de edad habría sido sí violentado sexualmente. Estamos con Nayeli. Sí, mire, para aclarar, él es mi primo. Él viene hacia mi casa, le cuenta a mi mamá pues de que la gata, porque el hombre, alias la Coco, le ha hecho creer que él es alias la gata. Entonces le ha dicho de que vino, le contó a mi mamá, sabes qué tía, te voy a contar porque mi mamá no me cree, mi mamá cree que yo soy mentiroso, que le estoy mintiendo. Entonces le empezó a contar de que la gata había abusado de él. Y mi mamá le dice, explícame con calma, le dijo explícame todo como es. Le dijo que él estaba al costado del liberal, que él había llegado, entonces estaba con Chepin, compañero de su compañerito, había llegado el hombre a decirle que por favor le haga una limpieza, que si se quería ganar unas monedas. Entonces él, por ganarse esas monedas, fue al lugar para que le haga limpieza, con engaños, lo llevó. El hotel Las Brisas. Entonces él agarró, se fue y agarró cuando ya estaba ahí en el baño del hospedaje, entonces el hombre agarra, los coge y los tira a los dos. A mi primo, Isa y Esteba, y al niño, Chepi, alia Chepi, porque así es más conocido como Chepi. Entonces agarró y dice que los tiró a la cama. A los dos los tiró. Entonces al momento que ya estaban en la cama, el hombre hizo que le quitaran la blusa. Y al momento que ya estaba, que lo dejaran desnudo, pues sí, al momento que lo dejaran desnudo, él agarró y empezó a hacer sus actos sexuales. Y cuando él me dice, le digo, ¿qué más? Cuéntame, le digo. Y agarra y me dice, él agarró que ya me hizo daño por atrás. Y yo agarro, le digo, ¿cómo por atrás? ¿Qué te hizo? Agarró su pantalón y me metió su cosa por atrás. Le digo, no me digas cosas, le digo, dímelo de frente. ¿Qué agarró? ¿Su pene? Le dije así. Sí, me dice. Ahí le digo, ya le digo, voy a llamar a tu mamá y lo vamos a, este caso lo vamos a denunciar. Y ahí, hijo, le dije así. Y me dice, ya, tía. Y agarro, yo, yo voy, llamo a mi prima, a la Paula, porque se llama Paula. Entonces yo la llamo a ella y le digo, mira, Paula, pasa este caso. Hasta mi mamá la llamó y le dijo, mira, Paula, este, ha pasado esto y está, dice que tú no le crees. Ay, sí, tía, yo no le creo porque él ya varias veces me ha mentido. Ya. Yo, yo ahí sí, yo sí salteé y yo le dije, ¿cómo vas a decir así? Es tu propio hijo. Le digo, un niño nunca miente, le digo. Y agarró, ella dijo, este, ay, no, es que no sé si será verdad, dijo así. Yo le digo, Paula, entonces si tú dices que no crees, entonces yo voy a hacer la denuncia y si sale positivo, seguimos con la denuncia, le digo. Y si sale negativo, igual, pues le digo, pero hay que salir de dudas. Y agarró, me dice, ay, ya, pimita, entonces hazlo tú porque yo no tengo tiempo, yo tengo que trabajar porque a mí nadie me da de comer. Así me dijo. ¿Conocimiento de esto tiene el centro de emergencia? Estar agradecida porque no era mi obligación, no era mi obligación de estar ahí. Pero lamentablemente porque a mí no me gustan las circunstancias y porque yo ya lo he pasado, lo he vivido en carne propia. Yo sé lo que es ser violada. Por ese motivo que yo, yo lo he apoyado. Y yo le dije a él, hijito, habla con la verdad, siempre con la verdad, porque la verdad llegas lejos, le dije. Y por ese motivo él ha ido, aparte de, aparte de ir a la comisaría, él los días, este, cada cita que tenía él de psicología, porque él ahorita está en el CEN de San Alfonso. Él llevaba su cita de psicología, le digo, mamá, yo no puedo porque tengo que hacer su diligencia. Mamá, tú te encargas de llevarlo. Ya, hijita, no te preocupes, que yo misma lo voy a llevar. Mi mamá se hacía un espacio para llevarlo a su cita, ya que la mamá no quería llevarlo, señor. Lo tenía todo cochino. No le enseñaron ni qué es lavarse la boca. No le enseñaron tampoco lo que es bañarse, cambiarse. Es acaso en la provincia de Paita, donde para encontrar justicia tenemos que pagar. La justicia cuesta en la provincia paiteña. Este caso de una presunta violación se ha conocido los primeros días de diciembre. Sin embargo, han pasado ya dos meses y se está pasando también febrero. Pero los familiares, hasta ahora, no encuentran una respuesta de parte del Poder Judicial. Tanto cuesta, tanto vale la justicia en la provincia paiteña. ¡Gracias!